Mira, yo tengo cuatro ejes que estoy moviendo, cuatro propuestas dentro de todo. Anca lo que necesita es infraestructura, no tenemos nada de infraestructura. Tengo tres, cuatro. La primera, vías de comunicación, lo que son carreteras faltadas, no tenemos nada de vías de comunicación. Entonces no podemos ver que la economía fluya, esa es la primera. La segunda, puertos, Chimbote, gran puerto pesquero y no tenemos un puerto de exportación. No tenemos nada, tenemos puertos de pesca nada más, pero todo se va a la libertad y se va a lo que es a Lima. No tenemos de dónde, y estamos en un lugar estratégico. La tercera, hay que activar un poquito lo que es las vías aéreas. Tenemos aeropuertos, pero no tenemos activación de eso. Apenas había un vuelo a Chimbote y ya se tuvo que cortar. En una época había vuelos a Guaraz. A Guaraz, no hay nada, no hay nada. Son dos aeropuertos que tiene, el de Chimbote y el de Guaraz, y no hay actividad. Y eso detiene mucho el turismo. Y la cuarta son corredores industriales. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta, Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022. Está con nosotros Luis González, candidato a gobernador regional de Ancash por el Movimiento Acción Nacionalista Peruana. ¿No? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Nicolás, por este espacio. Conversábamos antes del inicio de esta entrevista durante el corte que usted ha vivido la mayor parte de su vida en los últimos años en México. Usted se fue muy joven a México. A los 19 años me fui a estudio. Tuve una oportunidad de estudiar y me fui. Acabé como a los cuatro años, regresé, pero seguía la misma cosa, ¿no? En Perú no ha cambiado nada. Entonces, ya no encontré trabajo por lo que había estudiado. Soy ingeniero electrónica en instrumentación. Entonces, no encontré chamba y me regresé. Y seguí, seguí, seguí haciendo mi vida en México. Estoy casado, tengo familia mexicana, pero yo tengo el corazón muy ancashino. Y ahora ha decidido regresar al Perú a ser candidato a un gobierno regional que ha batiado todos los récords, ¿no? Creo que no es ninguno de los últimos gobernadores regionales que no esté preso, perseguido, procesado. Los cuatro últimos están presos. Los cuatro últimos están presos, ¿no? Bueno, ya salió uno. Ya salió uno ahorita. Pero, de todas maneras, la corrupción es lo que le pega mucho ancash, ¿no? Eso es lo que hay que combatir. Ahora, ¿y qué...? O sea, la primera pregunta es, ¿qué garantía? Porque a los ancashinos siempre les ha pasado que viene un candidato que dice, yo no voy a estar en la corrupción y termina procesado, ¿no? Metido en coro de comisiones ilegales. Sí, la garantía es que, mira, tengo una hoja de vida limpia, tengo una base familiar muy sólida y tengo a veces las ganas de seguir adelante. Es lo que lo comentaba hace rato. Ahorita que estamos comentando el partido de Perú con México, ¿no? Cuando le metieron el primer gol a Perú. ¿Qué es lo que siente usted cuando está...? O sea, usted siente una impotencia de estar ahí dentro del partido, jugar. Así sentí yo también la misma impotencia que siento cuando estoy en México y veo que mi región está muy mal. Entonces, que todos a la cárcel... Yo no tengo vida política. Yo soy de la iniciativa privada. Entonces, por eso decidí dar un paso adelante cuando me cayó la oportunidad. Entonces, dije, no, pues voy. ¿Por qué todos criticamos y nadie le hacemos nada? Ese es el problema. Por eso estoy en la política en Ancash. Por su corrupción que hay. Y hasta ahorita sigue habiendo la corrupción porque hasta hace dos semanas éramos cuatro nada más los que estábamos dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Y todos estaban exigidos por problemas que tenían, ¿no? Entonces, ahorita otra vez vuelven tres más, cuatro más volvieron. Y otra vez la misma corrupción, es lo mismo. O sea, gente que gasta dinero a lo bestia, dijera, ¿no? Y ves y cuantificas todo... Toda la inversión que se está haciendo en la campaña como que no corresponde a los ingresos, ¿no? Nada, nada, nada. Ahí ves metidos a congresistas, alcaldes, todo eso. El mismo, el mismo rollo. Ahora, ¿cómo romper la cadena de la corrupción de Ancash? Pues sí lo podemos hacer, ¿eh? Sí se puede. Nada más es que hay que tener un poquito de voluntad política, ¿sí? Y yo creo que ya está... La gente en Anca está harta de todo eso. Ya está... Porque además es una región donde hay muchos recursos, gracias a la minería que ha utilizado de una manera adecuada. Han podido cambiarle la vida a los angachinos, ¿no? No, sí, desde antes, ¿no? Pero ahorita... O sea, todo se ha gastado en corrupción, corrupción. Por eso es que los candidatos están como locos. Los candidatos la vez pasada sacaron a los tres, más fuertes los sacaron. Andaban como locos quemando y protestando y todo eso, ¿no? Y uno tranquilo, tranquilo, yo voy tranquilo. Pero ya hay que acabar, y es hora. Ya el pueblo Ancashino ya está harto, yo creo, de tantas cosas. Imagínate, yo desde dónde estoy. Ya estoy harto de ver a mi región muy maltratada. Y entonces... Ahora, ¿y qué va a hacer? ¿Cuáles son las primeras medidas que tomaría Lucho González de ser electo gobernador regional? Mira, yo tengo cuatro ejes que estoy moviendo, ¿sí? Cuatro propuestas dentro de todo. Ancash lo que necesita es infraestructura. No tenemos nada de infraestructura. Tengo tres, cuatro. La primera, vías de comunicación, lo que son carreteras faltadas. No tenemos nada de vías de comunicación. Entonces, no podemos a ver que la economía fluya. Esa es la primera. La segunda, puertos. Chimbote, gran puerto pesquero, y no tenemos un puerto de exportación. No tenemos nada. Tenemos puertos de pesca, nada más, pero todo se va a la libertad y se va a lo que es a Lima. No tenemos de dónde. Y estamos en un lugar estratégico. La tercera, hay que activar un poquito lo que es las vías aéreas. Tenemos aeropuertos, pero no tenemos activación de eso. Apenas había un vuelo a Chimbote y ya se tuvo que cortar. Y había, en una época había vuelos a Guaraz. A Guaraz, no hay nada, no hay nada. Son dos aeropuertos que tiene, el de Chimbote y el de Guaraz, y no hay actividad. Y eso detiene mucho el turismo. Y la cuarta son corredores industriales. Un corredor industrial es un conjunto de parques industriales que necesitamos nosotros activar en Ancash. Tenemos materia prima, pero no lo sabemos transformar. O sea, lo que yo estoy diciendo ahorita, el eslogan que sale es por la transformación de Ancash. Yo vengo de un país desarrollado, más o menos, pero eso es lo que quiero poner. Quiero copiar prácticamente y quiero que Ancash salga adelante. Lógicamente con estos cuatro ejes, va de la mano lo que es la educación, la salud, el turismo, todo eso va de la mano. Pero si no activo estos cuatro ejes, Ancash sigue hundido dentro de la pobreza con un montón de presupuesto. Eso es lo que nos falta. No tenemos infraestructura. Las carreteras, si usted va a Ancash, algún día, mira, tenemos unos hermosos Andes, hermosos lagunas. Pero si usted va, tenemos una infraestructura. No, pero es increíble que siendo un destino turístico que podría ser muchísimo más importante de lo que es, no tengas aeropuerto, por ejemplo, para recibir a los turistas, ¿no? No, no hay. O sea, el aeropuerto está ahí, pero no está activado. No hay una economía estable, se puede decir. No tenemos carreteras, pistas, no hay. Mira, hay lugares bonitos entre Huaraz y Chimbote, entre Huaraz y el callejón de los Conchucas. Hay lagunas, pero las carreteras están fregadas. O sea, hay que decirlo como es, ¿no? Entonces, es... Ahora, lo que resulta paradójico es cómo pueden estar las carreteras ahí con la cantidad de plata que ha habido, ¿no es cierto? Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué se ha hecho con toda esa plata que entró todos estos años? Quién sabe qué se habrá hecho, ¿no? Pero desde que se gastó, se gastó. Y luego vas a ver unas carreteras con un pedacito más de asfalto que se está levantando. O sea, yo he recorrido, he recorrido mi región. Ahora, necesitas infraestructura educativa, necesitas infraestructura hospitalaria. Exacto. O sea, eso es otra ladronera la que había ahí con la construcción de hospitales. Esa es otra parte de la salud, no hay hospitales. O sea, hay dos hospitales fuertes que se iban a construir, uno en Chimbote, el hospital de La Caleta, y otro de Huaraz, que tiene también. Pero no se ha solucionado. Se compró el terreno en Chimbote y ahí está, está tirado. ¿Por qué? Porque somos egoístas. O sea, viene un gobernador anteriormente, se le pega la idea y el que sigue, como es idea del otro, ya no sale. Entonces, hay muchas cosas que necesitamos reactivar. O sea, mi forma de pensar es diferente. O sea, yo tengo una forma, casualmente, por haber estado en otro lado, o sea, es una forma de ver las cosas diferente. Entonces, en Lancashí no nos peleamos entre nosotros, no nos ponemos de acuerdo. Y al ponernos de acuerdo hay gente que gana, hay gente alrededor que sale ganando. Y sigue la corrupción, hay que tirar abajo la corrupción, o sea, ya no, ya basta, yo creo que ya no podemos aguantar más. En mi caso, dar un paso adelante de la iniciativa privada hacia la política es muy difícil, es muy difícil porque no estamos acostumbrados a la política. Pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, acá está Lucho, levantó la manito y ahí va, aunque no me estoy arrepentido, en serio, no estoy arrepentido. Pero a lo largo, algo quiero hacer yo por mi región porque ellos me han dado mucho. Entonces, el salir... ¿De dónde es usted, Lucho? ¿De qué parte de Lancashí? Yo soy de Chimbote, soy chimbotano, nací en Chimbote en el 68. Vivo en el pueblo joven, entonces, Maya, porque vivía en un pueblo joven, no crees que toda mi vida ha sido de dulzura, ¿no? El pueblo joven, no había agua, no había luz, no había nada. Entonces, prácticamente conozco el origen, el origen de toda una pobreza. Entonces, de ahí tuve la oportunidad de salir a estudiar en el 87 y, pues, me fui a estudiar a México. Y ahí también con los problemas porque mi papá fue... Mi papá cuando trabajó, trabajó en Chile, Perú, salió liquidado y le estafaron su dinero. ¿Te acuerdas de las mutuales? Claro. En el 88, 89, por ahí. Entonces, yo me quedé varado en México. Entonces, pues, yo voy sobre un objetivo. O sea, cuando me dijo mi padre, regrésate porque no hay fondos, dijo, no, yo no regreso. Yo no regreso. Entonces, ya, pues, esa es la parte donde... Esa es la parte triste, por decir, de mi vida. Pero, mira, acá me ves vivo todavía, ¿no? Con familia y estable. Entonces, yo creo que son retos muy importantes. Tenemos que ir terminando. Yo quisiera que aprovechemos este último minuto para que le dé usted un mensaje, Lucho, a los electores ancashinos, sufridos electores. Mi familia paterna es de Ancash. Mi papá nació en... No en Caracas, exactamente, sino en Guaylas, un pueblo muy bonito. Allí estuve en Guaylas, muy bonito, Guaylas. Un clima muy bonito, pero una carretera de Chimbote, Guaylas, de La Patada. O sea, ese del callejón del... Horrible. Es un lugar turístico muy bonito porque recorre todo lo que es el Río Santa. Pero, claramente, a veces me da coraje. Estamos tan cerca y tan lejos de todo este problema, ¿no? Pero, ¿cuál sería su mensaje en un minuto? Mira, mi mensaje. Mi mensaje es creer en este proyecto. No, no, proyecto mío. Un proyecto MAMPE, un proyecto de Lombardo, que fue el creador de este movimiento. El hombre estudió y trabajó en Argentina, igualito que yo. Los mismos pasos. Cuando llegó, él fue alcalde de Guaylas. Entonces, pero de ahí a postular, más adelante, pues, se murió. Un accidente de carretera se murió. Entonces, él tenía un sueño. Y por ese sueño estoy acá yo también. Porque dentro de la propuesta que me dieron, había algo que coincidimos. De cambiar Ancash. De ya estar harto de mucha corrupción que tenemos. Ya basta, ya los corruptos deben sacarlos. Ahí están los corruptos. Mira, están jode y jode y jode. Toda la vida, pero con presupuestos millonarios. Entonces, yo lo que quiero es ya cambiar esto. Que crean en uno, que crean en mí. Porque yo no vine a hacerme millonario. Yo no vine, yo no estoy vendiendo la región. Porque muchos ya lo vendieron. Yo soy un... Alguien normal, como tú y yo, que trabajamos. Día y noche sabemos trabajar, porque no nos regalan nada. Entonces, queremos salir de esto. Entonces, ya es hora que Ancash cambie. Que Ancash cree en nosotros. Que Ancash crea en el cóndor. Porque nuestro símbolo es el cóndor. Es un animal de la tierra muy querido por todo el Perú, más que todo. Pero eso es lo que queremos. Que nosotros ya cambiemos. Ya los corruptos los tenemos abajo. Ya basta de esto. En serio. Ya estoy harto yo también. No creas que... Eso es personal, no. Es de todos nosotros. ¿Cómo es posible que Ancash, teniendo un presupuesto grande del cano minero, no nos den nada. Es un presupuesto que tenemos nosotros. Ni un político nos lo regala. No saca el bolsillo. De mi bolsillo no va a salir presupuesto. Sale del mismo Ancash que tiene. Eso es lo que quiero que crean. Y eso es lo que vengo yo. Yo es lo que estoy a hable y hable. Y si la gente cree en este proyecto, perfecto. Vamos a salir adelante. Muchas gracias y mucha suerte en estas elecciones del domingo 12 de octubre. Muchas gracias por estar con nosotros.